¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Tranquilo! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo más da, Río! ¡No corras! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Me ha dispuesto! ¡La piel de la vida! Tío, te vengo a decir una cosa ¿Sabes que estás en Novo? ¿Cómo que voy a estar en Novo? Tú sabes que estás en Novo, ¿no? Sí, esto es NoviStroVoc ¿Sí? ¿Y no has visto el anuncio? ¿Qué anuncio? ¿No vas a por el botín? Si quieres te ayudamos a pegar tiro ¿Habes que es por aquí? ¡Hay un botín, joder! Que hemos colgado un evento Ni te has enterado, colega Espera, espera, espera un momento Ni se ha enterado Ni se ha enterado, tío Ni por el disco por aquí Madre mía Sí, que me estoy volviendo loco Que me estoy volviendo loco Ahora, ya me he salido de sala Buenas, ahora sí Dejar que respire ¿Qué es lo que pasa por aquí, por estos barrios? Que hay un botín, tío Que hay un botín secreto en Novo Mitrosk Hay que ir a buscarlo, tío Ni me entera y estoy aquí todo trabajador Cortando madera Lo que quieras, peor, anímate, tío Que va a haber tiros A ver quién lo coge Venga Está muy liado ¿Qué hay que hacer? No, simplemente es que, claro, he traído el coche Mira, si conseguimos Si conseguimos cogerlo Para ti lo que Lo que encuentremos, ¿vale? Nosotros te ayudamos Tranquilo Eso me es indiferente Si lo que me interesa a mí Lo que más me interesa es la madera Si quieres que te diga la verdad Joder Hay una SVD Escucha que hay una SVD Hay un pack entero de armamento De equipamiento Surpad especial, tío Tengo una M268 Con dos cargadores grandes ahí Para ver si la consigo cambiar Por algo cremoso De una M4 Pues como vea tu base Te va a durar poco Esta M4 la he cambiado por una MP5 Pues como vea tu base Te va a durar poco Que lo sepas Te voy a raidear Haces bien, haces bien Así reconstruiré ¿Entonces qué? ¿Te animas? Das más trabajo Venga, va Tengo todo esto ahí ¿Tienes coche, no? ¿Entonces que voy con vosotros? Sí, tengo coche ahí Ah, pues vamos, vamos Vamos en coche A ver si llegamos antes ¿Que voy con vosotros o...? Sí, sí No me dispares, cabrón Por la espalda, eh Que te veo No, no, no No nos vendas, eh Que no, no, no Con vuestro permiso Me voy a meter en el grupo En la charla Ah, vale, sí Mejor Tengo buen chaval Lo alterrúce la Igel, tío Sí, me la voy a quitar Sí, me la voy a quitar, creo Está guapísima vista así, eh Sí Hostia, hasta chicos Resalta un huevo la Igel dorada, tío Solo veo todo negro Y la Igel dorada ahí Me la voy a quitar, tío Que soy un puto blanco, tío Qué susto me habéis dado, eh Ya, que somos como fantasmas Impresionante Pedí la vuelta Y de repente veo a un tío Con la máscara negra ahí Arrastrándose por debajo del muro Lo hemos visto como una nenaza Soltarlo y salir corriendo ahí ¡Ay, que me vienen! Sí, sí, sí Que es que sufro en esto Eh, Carlos, Carlos, Carlos No es por aquí la plaza Mira, ya veo la torre El pico, el pico, el pico Es ahí Ya te digo que no veo bien No sé si ves el pico asomando A lo lejos Sí Vale, pues ahí, tío Uf, te está metiendo Ah, bueno, sí, recto, recto Sí, es por aquí Uf, deja el coche A ver si lo van a robar No, aparcamos aquí, ¿o qué? Sí, a ver si se lo van a robar Pues ya pueden llevar una bujilla encima Me pongo en las casas de enfrente No sé si me estáis viendo, pero ¿Sabéis cuál es el hotel? No Sí Yo no Yo veo un edificio estilo de piedra alto Con un pincho ahí Que parece inglés el edificio Típico extranjero Esa es la torre Tú ves una torre enorme ¿Torre? ¿Tú ves una torre enorme, tío? ¿Acabada con un pincho? ¿En el tejado? Sí Vale, sí Esa es la torre En todo lo alto hay Ahí tiene que haber un barril A ver si lo veo desde aquí Lo veo, lo veo Veo el barril, ¿eh? Vale Vale, veo un zombi correr Por toda la plaza Vale, han alertado, ¿eh? Puede que sea yo de arriba Ah Aunque he subido arriba del todo de disco Por el ascensor, ¿no? Sí, sí, a ver El bidón lo estoy viendo desde aquí, tío Está en... En todo lo alto, tío Tienes que subir a todo lo alto Sí, sí, sí Eso es lo que estoy haciendo Que esto es nuevo para mí Que nunca he subido aquí Llegará un momento en que te encuentres un piso Que no vean más escaleras Pero tengas que subir por una escalera Sí, estoy arriba, estoy arriba El hueco de un ascensor ¿Estás arriba del todo ya? Sí Vale, acabo de abrir una puerta Abrirse, creo Sí Pues ese soy yo Y ahí más para arriba Y más para arriba Espérate, me voy a cerrar esta puerta Si veis una puerta cerrarse de las blancas Soy yo La he visto, la he visto, la he visto Vale, pues justo arriba, tío Ya lo tienes Sí, 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 sí Estoy... No se escucha ningún coche Veo uno con brazalete Veo uno con brazalete ¿Dónde, dónde? Desde la puerta blanca de arriba De donde estoy yo Vale, perdón ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia el norte de la torre? ¿Hacia el sur? Es que no lo sé muy bien Como... Que estoy buscando algo emblemático Espera un momento No, tú dime Hacia el norte Es que no sé dónde es el norte y el sur aún El sur es donde está el barril El norte para el otro lado Mira, sé que veo que la carretera sale Es la carretera y sale del pueblo Porque están los letreros ¿Están ahí? Sí Por detrás Espérate que vea Tú estás fuera ahora Te están viendo A mí no Yo estoy en la torre arriba Vale, están mirando a través de tercera persona Cubierto, ¿no? Sí, en un árbol En la curva de la carretera Por ahí se han metido Es que no lo veo Vale, creo que se están yendo hacia... Creo que se están yendo hacia la colina, tío ¿Sabes lo que te digo, Carlos? Sí Está debajo de un árbol, ¿eh? Avisadme cuando... Avisadme cuando es y le disparo para que se mueva Espera, primero No, no, no No tratemos todavía No, 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 no Tú no puedes coger rápidamente el botín, ¿no? No, si salgo Si salgo me ve salir Estoy arriba del todo En el pico Lo que tengo encima Es el pincho Vale, vale Pero es que tumbado no te pueden ver, ¿eh? Porque no hay suficiente altura Para que te puedan ver Espérate A ver si veo... Está en una estación... En una estación de... Cuidado, ojo Vale, ya sé dónde están Sí, pues primero Mira, hacia allá En la curva Detrás de mí hay una curva de carretera Pues hay un árbol en la curva Pues ahí hay un pavo Y el que acaba de disparar no era él Era otro Tiene muchos zombies debajo, espérate Sí, tío Tiene que haber otro, ¿eh? A ver... Veo... Mira, eh... Sombra, lo que yo veo es el edificio naranja, tío El de ladrillo ¿Sabes lo que te digo? Tú ves el edificio ese de ladrillo ¿Rojo con el tejado verde? No, con el tejado normal Tejado gris Y estás al ladrillo con un arco Tiene una entrada... Una entrada En el lado derecho En el lado derecho Desde donde lo veo yo En el lado derecho Vale Es que justamente hay un desnivel Y no puedo verlo desde aquí Vale, pues... Esa carretera que le da al edificio Pues a la derecha En la curva Debajo del árbol Tenía que haber a alguien Ahora no lo sé Espérate que estoy... Sigue ahí, ¿eh? ¿Sigue ahí? Sí ¿Y no ves a nadie más? Solo veo a uno ahí tumbado ¿Va con gillig o no? No Voy a intentar asomarme un poco al cuerpo Cuidado, ¿eh? Y te he disparado a ti seguro, ¿no? Ya no está debajo del árbol, ¿eh? Vale, voy a intentar salir, tío Estoy moviendo al monte Estoy en el monte Y creo que... ¡Oh! Tengo visual, tengo visual, tío Pero estoy súper lejos de cualquiera A ver, espérate Vale, tengo visual de la casa roja Y más allá, tío O sea Veo una carretera que sube A ver Sombra, ¿me puedes dar alguna indicación más, tío? Que ahora veo completamente todo Vale Ahora te digo Que estaba cubriendo la puerta De acceso abajo Ok Veo la casa ladrillo roja Y una carretera que se va por la derecha Y sube, y sube, y sube Sí, pues esa Por ahí es por donde ha venido Por la curva Vale Por la curva ¿Y dices que puede haber un tío ahí A la parte derecha de la carretera O a la izquierda? Con un brazalete Si no me equivoco era naranja ¿A la izquierda de la carretera O a la derecha? La ha cruzado Por el lado de donde está la casa A la altura de la curva Vale Por el muro ¿Ha cruzado a la derecha? Hacia nosotros Hacia donde estoy yo Vale Vale, vale, pues sigo Sigo subiendo por monte, ¿eh? Yo he dado la señal De que ya he cerrado la puerta de arriba, ¿eh? Vale, vale Tú protege el botín Me iba a la posición de torre, ¿eh? Ah No, la posición de torre no la van a coger Porque hay una escalera que sube Por ascensor Y él la puede cubrir perfectamente Quien coge la escalera está muerto Vale Pues voy a mirar la escalera, ¿eh? El ascensor, ¿vale? Sí Es donde yo maté a uno ahí Mira la desde arriba Sin asomar Vale, hay una puerta Veo una puerta abierta por aquí Me voy a exponer, ¿eh? Vale, ok Perfecto Veo una puerta abierta Pero no sé si el cabrón Anda por ahí ¿Estás tú abajo de la torre? No, yo no Hay uno abajo ya Ha entrado en el edificio, ¿eh? Vale, pues protege escalera, tío Estoy en escalera, estoy en escalera En recepción, ¿eh? Hay uno en recepción Si te colocas a la escalera De ahí no pasa No sabe que voy a estar, ¿eh? Río, me vuelvo Quietísimo, tío Cuando suba la escalera de Metallica Le pegas el tiraco Escucha, Río Vuelvo al edificio de Macha Monta Que tengo visual frontal Vale Yo estoy en Monta igual Me está palpitando el corazón Lo que hay es Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, pequeño Tranquilo, pequeño Que vamos a salir todos con vida de aquí No te preocupes Vale Espérate, que a lo mejor Incluso tengo visual de ventanas, tío De la torre, ¿eh? Seguramente se va a asomar por ahí Escucha andar, ¿eh? Vale Pues eso es que está cerca Solo está andando Solo está andando Espero a que coja A que suba por la escalera, ¿no? Sí, sí Tú no te muevas para que No sepa que le has descubierto Y cuando suba por la escalera, tío Le metes el tiraco de escopeta Con dos escopetazos de dos cañones No Lo matas Sí, lo matas, lo matas En toda la chola, tío Cuando esté a mitad de la escalera Te asomas y pumba Ya verás como fallaré Y moriré Y me cagaré No pasa nada ¿Tienes doble arma? Sí Llevo una M4 Y dos cañones Pero debe haber alguien más Protegiendo la zona, ¿eh? Que se escucha cerca Lo veo, lo veo, lo veo Lo tengo apuntado, ¿eh? ¿Dónde? Está yendo, eh... A ver, está tres pisos Abajo de lo que es La primera repisa Está subiendo Lo veo Si se asoma por una ventana Le puedo dar, ¿eh? Yo también Pero es que no quiero arriesgar, tío Si le meto headshot Os digo, ¿vale? Yo lo tengo Ahora se me acaba de ocultar Pero está subiendo una escalera, ¿eh? Es que con esta mira No lo voy a hacer tan ni de coña Aparte no sé por qué se buggea Estando tumbado Está subiendo, ¿eh? Ojo Está subiendo agachado, además Tú ni un solo movimiento, ¿eh? En cuanto suba la escalera Sí, estoy mirando con la... Con el alt Exactamente Es que tengo los controles modificados, ¿vale? También Y tú incluso espera que suba, suba, suba Y cuando esté asomando de arriba Sí, al menos matar a uno Al menos matar a uno Y luego ya miramos a ver Dónde está Está acercándose, está acercándose Sí, sí, sí Me va a partir el pecho Tranquilo Yo es que estoy muy lejos para acertar, ¿eh? Yo... Si asoma por una ventana, le doy Me está hablando Me está hablando Lol Cállate, cállate Como que no estás No está, ¿eh? No está Lagazo Sí Veo al tío, ¿eh? Yo no lo veo Pasó por el balcón ¿Qué balcón, Río? No sé cuántos metros hay, tío A ver, espera Voy a calcular los metros, ¿vale? El balcón está en el... Lo veo En el segundo piso Se ha movido Es que sí En el momento en que se pare, tío Calculo la distancia Y la metes, ¿eh? Y le doy Y le doy, sí, sí Y así obliga a que se mueva Y le puedo dar yo, ¿eh? Es muy jodido el disparo, ¿eh? Ya, coño Está... Mira, Carlos La primera repisa Dos pisos abajo ¿Sabes cuál te digo? La repisa donde se puede caminar No la de... No la del face Pues dos pisos abajo Vale Creo que saben que soy yo el que está aquí, ¿eh? ¿Son uno o son varios? Solo he escuchado a uno Lo único que como no reconozco muy bien las voces aún Me ha parecido escuchar que sabe que sombra, ¿vale? Me ha parecido escuchar mi nombre Pero no lo sé No he estado muy seguro Ahí se ha quedado Hablao He visto... Vale, lo tengo, lo tengo a vista, ¿eh? Lo tengo a vista Son dos, ¿eh? Han entrado dos Vale Vale, calculo distancia A ver Hay... 400 metros aproximadamente, ¿vale? Puedo disparar Dale, dale Son dos, son dos en verde Espérate Tranquilo, ¿eh? Voy a intentar acercarme un poco Si no puede, no dispare arriba Lo ve muy jodido, ¿eh? Es que, tío Están en la puerta, están en la puerta Se lo están pensando Espérate un momento Hay unos 400 y pico metros A ver si se paran Un segundo Porque si disparas Tienen que tener alguno alrededor Que te va a descubrir la zona Y te va a matar, ¿eh? Lo voy a acertar, quizá, tío No sé Y si dispara Si dispara ¿Sabes quién son? ¿Sabes quién son? ¿Quién? Imagino que... Coulter Coulter mínimo Creo que es el de la voz Que me intenta hablar A Coulter ya le di yo En celero Sí, sí, creo que es Coulter ¿Y dónde puede estar el otro, tío? No lo sé Es Coulter Sabe que estoy en la escalera Se han ocultado, tío Yo no lo veo ya Ah, vale Le voy a asomarse Pero es que, tío Uno está de rodillas apuntándome Encima Tú espera, tío Que esté por mitad de la escalera Claro No, incluso arriba casi Creo que va a subir No puede hacer nada Si sube En cuanto se asome por ahí En la cabecita Le das, tío No me está provocando Me está provocando Claro Ahora callad, por favor Que me quiere provocar Subiendo y bajando Por las escaleras Yo voy a intentar A ver si descubro Por si hay un tercero Claro, ¿qué es eso, tío? Me están ahí hablando ¿Saben que estoy ahí? Es que claro Creo que se saben El truquillo este tuyo De las escaleras Sería lo más lógico Te lo puse en un vídeo, además Ahí va, ¿eh? Van a subir Uy, tío Si en el momento en que Intente coger pie Le pegas y tira Vale, veo a uno, ¿eh? Ve a uno Joder, es que va muy rápido, tío No sé qué coño están haciendo Vale, creo que le puedo dar, ¿eh? Claro, ¿lo pruebo? Espera Puedo darle a la cabeza Creo, ¿eh? O lo menos lo puedes poner nerviosos También ¿Lo intento? Cuidado con los zombies Dale caña, señor Se han ocultado ahora justamente, tío Cuando estaba Conteniendo la respiración Madre mía, tío Espérate A ver si cambiando de posición Creo que voy a disparar, ¿eh? ¿Qué dispara? Ryo, voy a disparar, ¿vale? Yo es que no tengo visual Suya, ahora sí Dale, dale Cuando lo veas, dale Si lo ves claro Sí Voy a darle, ¿vale? Venga Abro fuego Ah, se ha quitado Abajo, abajo Se ha quitado, se ha quitado, tío Justo Escucho un disparo, ¿eh? Sí, sí, sí He sido yo Justo cuando disparé se ocultó No sé si A lo mejor hasta le di Pero No creo Se tiró al suelo Lo tengo yo, ¿eh? Dale No No, no lo veo Veo el arma, tío No puede ser Ahora lo veo Ahora no lo veo Puto árbol de mierda, tío Están fatales Estas para ellas invisibles, tío Van a venir los zombies hasta aquí De verdad Ya veis si va a venir Ya os voy a distraer Voy a abrir una puerta, ¿eh? Vale, veo a uno Vale, es muy difícil Hay que rushear, ¿eh? Es que no puedo disparar Es que hay que rushear Porque es que no se puede así, tío Por un milímetro no puedo disparar Es que creo que me ven en tercera persona Desde la escalera Es que lo tengo ahí, Río Lo tengo ahí Es que no vamos a acertar Es muchísima distancia, tío Llevo un rato ¿Quieres que descubra mi posición del todo? Que sepan que estoy ahí Asomo, le pego un disparo ahí Al aire No puede ser Espera, espera Si hay alguien fuera Porque no quiero rushear Y entrar en plaza Si hay alguien vigilando Es eso Pero si acaso Tío, si puedes salir Aunque sea al exterior A ver si te dispara alguien Nosotros miramos de dónde vienen A ver A ver si Eres tú Sí, sí El que está dando vueltas Cuidado, eh Fuf, es que está muy al descubierto Uf Cuidado Eso es Mosin, eh ¿Dónde? Está muy cerca de aquí Creo que está al sur El barril que me has dicho Sí O sea, ¿barril cae en norte o sur? Eh, sur Vale, pues en norte He disparado un disparico, eh Al noroeste Estoy disparando yo, eh Vale, lo he visto Eh, sé por dónde Ya sé, eh Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Eres tú, el de ahí Estoy disparando, sí Creo que le di a uno, eh Están arrastrando, eh Los que tengo aquí yo Están disparando, ¿o qué lo has tú ahora? No, ahora no Ahora sí voy yo A ver, que voy a volver a salir, eh No dispares, Carlos Cuidado, eh Cuidado, eh Que salgo Tenemos Vi un zombie que va en tu dirección, creo, Carlos Si es que tú estás en el monte Yo estoy en el edificio En el edificio Ah, no, no Pues acabo de ver al tío Acabo de ver al tío Está corriendo colina arriba Por la casa naranja Lo veo, lo veo, lo veo Espera Bueno, si puedes, dale, dale Espérate, espérate Es que hay muchos árboles, tío Pues lo ruseo, eh Por detrás No, no, no Va a tener que disparar para quitarse al zombie encima, eh Lo quedaría yo por una granadita ahora Subiendo por monte Ay, que no hay Dios Que va a coger el bote Es que si matamos a este Podemos rushear, eh Bueno Lo creo que acabé Estoy en lo alto de la colina Y creo que estoy a su espalda, eh Pero no lo veo Hombre Que vuelva a salir Soy yo, eh Sí, vuelvo a salir, sí Vuelta a salir El tío ha tenido que salir corriendo porque le comía a los zombies, eh Yo si quieres vuelvo a disparar, eh Aquí dentro Para generar presión Es que veo mucho árbol, entonces no te veo ni a ti No, no, porque ahora es imposible que me veas Porque no estoy en posición de... No estoy en timbsua ¿Quién ha disparado? Yo Vale Lo que estaba diciendo Simplemente estoy generando un poco de tensión Veo zombies, pero no van hacia la torre Eso es lo que quiero Vuelvo a salir, eh He visto al tío subir colina arriba En dirección fuera de la ciudad, ¿sabéis? Yo estoy por tirar la mochila, tío La tiro Me estoy arrastrando, eh Bueno, voy a salir y voy a pegar un disparo al aire ¿Quién te devolvió el disparo? No lo sé Vale, pues creo que estuvo cerca de aquí, eh Es que al moverme y con el ruido no... ¿Cómo está esto? Está en perfecto estado Veo al tío Moverse Lo veo ¿Dónde? Creo que está medio muerto ya Está muerto, sí Lo ha matado, lo ha matado Casi me Muerto Muerto Muerto, muerto Rematado Vale, solo quedan los de... Que no salgan de la puta torre, eh No, no, o sea... Me acaban de intentar disparar un pixel Entonces ya... Me voy de aquí ya, eh Tiene AKM La zona... La zona has competida de feria Así que... No sé si lleva silenciador Son esta gente, el culter y... Todos estos creo que son, eh Vale Ay, que no venga zombies, tío Que no venga zombies ahora Me había disparado No Como te vamos a disparar O sea, has ido aquí, has ido aquí, eh Yo lo he escuchado aquí Es aquí Me están dando, me están disparando, sí ¿Pero te han dado? Me han dado una, sí ¿Han salido? No, es de la torre Desde los que tengo yo aquí Son estos que tengo yo aquí Vea un tío Vea un tío moverse Yo tiene el bokeh, eh Ah, vale Mira hacia atrás Pega un salto o algo Vale, vale Eso Ok Pues te están disparando, ¿no? Sí, sí, me están disparando Pues que no me vean Me voy a bajar aquí abajo, eh Entra al lado del edificio ¿Me he quedado bokeado o algo? Ah, vale No, tío Me he caído, me he caído Me ha caído el server Vale, estoy dentro Pues ya están ahí, eh Ya están ahí Ya están ahí, eh En el edificio ¿Dónde antes? Dentro del edificio Debajo de... De sombra El último piso Con techo Creo que tengo tiro, eh Va, me disparan Voy a cambiar de posición A los bloques Sí Acaba de recargar Es que le di bien, eh Vale, eh Riego, vamos a... Yo estoy en tejado, eh No sé si me ves, pero Estoy en tejado ¿Tejado de...? Eh... ¿Tejado de edificio de bloques? ¿Donde yo antes, no? No lo sé No sé dónde estaba Sanchez Me imagino que sí Estoy a full de vida, eh Así que... Mientras no me dé un headshot Yo no sé dónde he metido el casco Que... Ah, es que desapareció el cuerpo Ahora que lo pienso Es que están tumbados Ya que le he dado un tiro Ya hay que arrusear, yo creo Está complicado Porque es una escalera, eh Es una escalera Estamos jodidísimos, eh La escalera está... Aparte... Cuesta abajo, tío Lo veo Lo veo ¿Lo ves? Yo no, tío ¡Hostia! Me dio, eh ¡Lo veo! ¡Bien! Vale, tengo que cambiar posición Porque el tío me ha visto No sé si le he dado Pero... Casi Me dio en la pierna, mía ¿Queréis que haga distracción Desde aquí arriba? Dispare ahí abajo Me he muevado algo Están muy jodidos tú ahí, tío Si quieres cierro la puerta Y dejo que se suban Y me quedo cubriendo El siguiente acceso ¿Eres tú? Sí No me lo puedo caer, tío Tendrán que salir aquí al exterior Y los podréis ver ahí arriba Donde estoy yo, ¿sabes? Aún queda otro acceso más a... De escaleras Que puedo cubrir bien Voy a hacerlo Voy a cerrar la puerta Estoy yo, eh Que no me van a matar ¿Tiene pentas, tío? Sí Caigo, eh Viene un huevo, tío Viene un huevo Salte si puede, es lo difícil Nada, viene un huevo, tío Ahora van a venir más Estoy muerto Viene ahí otro aquí Joder, puta vida, tío Cierra la puerta, cierra la puerta Es que está rota la puerta, tío Y he dejado el arma fuera, tío Vale, está ahí Va, va Qué desastre Tío, qué desastre A ver si están saliendo Va, que vete tú a saber ya, tío Voy a coger el arma Y ruseamos ya, tío Estos a los cojones del campeón Otro, tío Me cago en la puta Ya, qué pesado Es uno de los zombies Es una puta mierda A veces, tío Es que no caen, tío Es que es increíble ¿Cuántos hachazos necesita El hija de puta Esta, tío? Te digo una cosa, eh Me dio otra vez De la chapa esta, eh Pero bueno Es un poco raro Está comiendo, eh Sí Pues, tío Yo voy a ir yendo al interior, eh Hacia abajo ¿Has disparado tú? Sí, he disparado yo Oye, lo que no entiendo Es el 12 Snap ladder Sí ¿Para qué sirve? Exactamente Espera, tío Ahora, espérate un segundo Vamos a rusiar A ver si Ten en cuenta una cosa Nosotros vamos a subir, ¿vale? Vale Vamos a dar el todo por el todo ya Estamos jodidísimos Así que ya ¿Qué más da? Ten en cuenta que cuando Empecemos a bajar He sido yo Vale Esa va a hacerte fuego de cobertura Están en la ventana esa De la esquina No se han visto Voy a llegar, ¿no? Sí, sí Yo le tiré Para que no nos vieran cruzar Cruzando Voy a entrar, eh Voy contigo, espera ¿Cómo puede estar sediento Y hambriento, tío? ¿Tienes comida o algo? Pues... Sí, tengo una pera Ojo Sí, me ha intentado Disparar a mí Vale Yo estoy subiendo ¿Dónde estás, Carlos? Entrando a mi mal edificio Vale, pues necesito comer algo Pues hay que rusear en plan martillo, eh Hay que mientras estamos en escalera Peleando nosotros Tú que intentes bajar de alguna manera Y... Y tal, eh Haz la pinza, tío Sí Aunque te hagas daño en la pierna O lo que sea, tío Está muy alto Vale ¿Te has movido tú, Carlos? Sí, sí Voy a quitar la mira Un segundo Ah, saben que estamos subiendo Tendría que... Tendría que... Tendría que... ¿Tú se escuchas algo, Sombra? Sí, están aquí Se están moviendo Que ya nos han movido bastante ¿Hacia abajo o...? Ah, no lo sé Se mueven corriendo Al trote Escuchan nuestros pasos Movernos despacio Subiendo No, no Es otro Se mueve aquí Acabo de acelerar Yo estoy sin platecar Y sin nada, eh, Carlos Todo reventado Espérate porque no... No veo Un segundo Es que tienen todas las de ganar, tío Pero bueno, da igual Debería de saltar ¿Quién disparó? Yo, yo Vale, haz una cosa, tío Dispara A la de tres, ¿vale? Calcula tú Tres, dos, uno Y dispara, ¿vale? Vale ¿Vale? Vale Cuenta tú Una Dos Y tres Agachado Carlos Agachado Oh, tío Hemos cerrado la puerta De abajo Lol No Vale, corre Estamos jodidos, eh Vale, vale Ahora Está aquí Está aquí Está aquí la escalar Muerto uno Vale Ve bajando, eh Sombra Vale Estrategia Baja Y cuando te estés tiroteando Le damos nosotros Entramos a russeo, eh, Carlos Vale A la de tres, eh Pero, ¿a dónde está? Le quiero ir a la derecha Estoy bajando Estoy bajando Vale Ya he bajado Estoy a la derecha Estoy en el ascensor, eh No lo veo, eh ¿No lo ves? No Ahí sí, sí, ahí lo veo Vamos Está a la derecha, eh Tal como subes las escaleras A la derecha Oh, me ha matado Y otro a la derecha He muerto Son dos arriba, eh ¿Cómo que son dos, tío? Sí, sí Una le cierra y otra Me ha matado, Carlos Ha muerto uno ¿Estás vivo, Rigo? No, acabo de morir Me lo encontré de frente, tío ¿Tú? Maté al que te mató Vale, pero ¿queda otro? No Pues ya está Ha muerto todos, ha muerto todos, tío Perfecto Gracias por ver el video